Es un espacio en donde se promueve la ciencia y la tecnología cuáles son las especies que pueden vivir en estas condiciones de cómo se van moviendo las placas tectónicas empujadas por liberar esa luz en forma de luminiscencia Impresionante, y tiene tres líneas Lo primero que vemos es esta réplica de las piezas fósiles Tiene como nombre grandes cuernos de coagulación sexual es algo fundamental Los cuernos nos dicen cuáles faltan La cédula de vida más básica que es el proceso de gestación hasta los cienes a nivel climático que dieron también a la cabida de nuevos esperritos No hay fiela, se preguntaba ¿Tienen color las emociones? ¿Ustedes qué creen? ¡Quió, quió, mijos! ¿Cómo están? El día de hoy los saludo desde Universum Es una extensión de la Universidad Nacional Autónoma de México Una de las universidades más reconocidas inclusive a nivel Latinoamérica y en el mundo Déjenme contarles que este es un espacio en donde se promueve la ciencia y la tecnología Principalmente vienen estudiantes como podemos ver aquí alrededor Y les cuento que este es un espacio en el que se pueden aprender de todos los temas tanto del cuerpo humano como de los planetas porque cuenta con un planetario que el día de hoy ya está al cupo máximo así que no vamos a poder entrar pero podemos disfrutar de otras salas como una exposición especial que tienen de ballenas y también una de tesoros donde nos van a mostrar muchísimas piezas que se recolectaron importantes en la historia mexicana Les cuento que la entrada es de 90 pesos para la entrada general o si quiere uno todas las exposiciones completas son 125 así que estoy emocionada porque a mí este tema de la ciencia y la tecnología me encantan Acompáñenos a ver que nos encontramos Hola, ¿cómo estás? Por favor, dos de... ¿El que incluye todo? ¿El de otro? Dos Dos de los que incluye todo 250 Dos boletos de tesoros Dos de océano Y dos de museo Ah, museo de las ciencias Gracias Cuando ingresamos lo primero que vemos es esta réplica de las piezas fósiles de un mesosaurio El original se encuentra en Nuevo León así que es lo primero que uno lo impresiona y dice Interesante Vamos a ingresar a la sala de océano así que acompáñenme Si estamos en la sala de océanos la pregunta más lógica sería ¿Cómo se formaron los océanos? Recuerden que inicialmente todo era un solo continente el continente Pangea y dependiendo de cómo se iban moviendo las placas tectónicas empujadas por la lava que está en la parte de abajo es que pues se iban haciendo esta separación y en este diagrama podemos ver miren, miren, miren cómo se va abriendo el movimiento de las placas tectónicas para formar los diferentes océanos que inicialmente pues era uno solo y que finalmente sigue siendo uno solo pero que se le denominan diferentes nombres para podernos ubicar geográficamente y estudiarlos de una mejor manera así que es súper interesante cómo fueron creados los océanos en nuestra tierra nuestro planeta tierra hermoso vamos a ver qué más nos encontramos una de las cosas más chéveres que me parecen de este museo de este lugar es que aquí la escuela no es aburrida es muy interactivo por ejemplo vean este ustedes pueden ver las variaciones en la presión y la temperatura en el océano y de cuáles son las especies pues que pueden vivir en estas en estas condiciones y otra pues información digamos como esta por ejemplo existen mamíferos capaces de sumergirse a profundidad de hasta 2000 metros me parece muy chévere porque de verdad le hace una invitación a los jóvenes ya suene como una viejita de 80 años pero a los jóvenes que a veces como que encuentran muy aburrido el tema de la escuela que pues hay estos lugares donde se puede aprender de una manera más interactiva súper chévere como dato curioso la profundidad máxima del océano en donde pueden haber seres vivos es de 12.000 metros y es que en estas condiciones tan bajas de temperatura y donde no hay luz los organismos que viven allí tienen la capacidad de desarrollar una enzima que les permite liberar esa luz en forma de luminiscencia así que es un dato bien interesante te voy a alcanzar te voy a alcanzar voy a nadar contigo la felicidad se ha ido continuemos que bonito me encanta me encanta está muy muy impresionante el tamaño muchos fósiles de dinosaurios y yo creo que este tamaño de este tiburón será que están a escala real puede llegar a ser tan grande de causa curiosidad yo me imagino que sí ay miren esta sala es una sala interactiva de cine oh me encanta usted puede venir aquí se acuesta se acomoda y ve la peliculita miren en pareja así como los que andan aquí atrasito esto es amor 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 a primera vista no no lo crees crees que no yo he sentido esta emoción llegar al fondo de mi alma cuando ingresé acá a esta sala lo primero que dije es en realidad lo hicieron a tamaño escala porque no estoy segura de si la cámara les muestra realmente el gran tamaño que tiene este es un tiburón blanco acabé de preguntar y me dicen que sí que sí está a escala y que sí puede tener este tamaño en la vida real pero no solo eso es lo curioso ella me decía que si vemos por ejemplo acá la mandíbula de esta si es grande imagínense ustedes lo que medía este otro tiburón megalodón que fue el tiburón registrado más grande llegó a medir hasta 25 metros y vean ustedes la mandíbula vean la mordida o sea imagínense el miedo de tener un ejemplar como este alrededor de ustedes impresionante y tiene tres líneas de dientes ay que miedo quiero que me acompañen y nos devolvamos en un viaje de 250 millones de años atrás en esta sala que lleva por nombre tesoros fósiles y minerales de México recuerden que como les había dicho anteriormente todo era parte de un mismo continente llamado Pangea en la separación de este continente surgieron nuevas condiciones de temperatura depresión y diferentes cuestiones a nivel climático que dieron también a la cabida de nuevas especies como las reptiles y entre ellos los dinosaurios de los que hoy día tenemos conocimiento por medio de sus fósiles así que acompáñenme a explorar en esta sala estoy intrigada aunque se conocen más de 4.000 minerales en realidad nosotros tenemos mayor conocimiento básicamente de una docena de ellos y es que en este caso de este murado vean ustedes lo que la tierra nos da por medio de su corteza terrestre y el manto estos minerales cuentan con características específicas muy importantes para encontrar fuente de hierro de calcio de sodio potasio y bueno muchísimas otras cuestiones les cuento que estos minerales se encuentran principalmente en Madagascar quiero mover el bote quiero mover el bote le gusta mueve y en Indonesia y como sabemos también en el mundo real son utilizados por cuestiones energéticas y es que sabemos que hay mucha energía acumulada por millones de años y también en la industria de la belleza yo no sé si ustedes han visto esos rollitos que se utilizan a veces para la cara para las sesiones de belleza bueno pues también ahí en esta sala también podemos encontrar fósiles de este que tiene como nombre el gran cocodrilo se imaginan ustedes estar uno en un tamaño de un cocodrilo como estos no que miedo y por aquí atrás mío pueden ver el famoso T-Rex el piranosaurio rex muy 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 famoso también y este específicamente que vemos por acá tiene como nombre grandes cuernos de Coahuila si señores originario de Coahuila y puede llegar a medir hasta 6 metros de largo así que básicamente eso es lo que podemos encontrar en esta sala muy interesante la verdad es que me parece una experiencia muy bonita hay muchos niños que les gusta el tema de los dinosaurios así que este sería un espacio perfecto para ellos dentro de este museo hay una sala dedicada a todas las teorías detrás del color al estudio de la óptica bueno todo el tema de la física y me llamó la atención este estudio que hizo Roselena y ella se preguntaba ¿tienen color las emociones? ¿ustedes qué creen? pues déjenme contarles déjenme contarles que ella utilizó una cámara lenta en la que entrevistaba y hacía preguntas a personas que han sufrido por ejemplo de trata de personas de vidas realmente difíciles así que ella con esta exposición lo que hizo fue darle literalmente un color a las emociones algo muy interesante algo que nunca ni siquiera se me había ocurrido pensar ¿ustedes qué creen? ¿las emociones tienen colores? miremoslas ¿que no nos darás postre amigo? ¿eso quieres? ¡ay claro! ¡danos de cenar después de que tú te comas esto! y recuerden la química está en todo cielos ya es hora de mi programa favorito yo no sé nada de computación no es un programa de computación sino de televisión enciéndela porque ahí llene no voy a ir nada ¿qué es butano que ocupa casi el 80% de la atmósfera de la tierra? ¿el butano o el nitrógeno? nitrógeno la respuesta es el nitrógeno si fuera butano ya hubiéramos explotado el butano es un combustible que utilizamos en la estufa ¿va? bueno mezclado con otros gases y el nitrógeno lo encontramos así en la naturaleza prácticamente todo el día estamos oliendo nitrógeno pero no tiene ningún efecto para nosotros ¿es un compuesto o es un elemento? sí muy bien es un elemento se encuentra la tarde que es el número 7 y allá tienen un modelo super presentativo de nitrógeno y por eso a nosotros no se hace nada todo el día estamos respirando vamos ya terminaron tenemos un salador un 10 tenemos un empate con 7 no hay un 10 es que muchas felicidades gracias ganamos ganamos volvamos a la clase de la escuela ¿se acuerdan del átomo? sí señores aquí tenemos a los electrones en el núcleo están los protones y los neutrones también me llamó la atención por aquí que tenemos la molécula de ADN míanla ustedes rodeado por la parte de afuera están los grupos fosfatos las bases nitrogenadas en el centro así que me parece que es una ayuda visual muy grande para que los niños empiecen a tener una mejor idea de la molécula de vida más básica que nosotros tenemos el ADN como lo mencioné anteriormente muchísimos de los que vienen a este museo son jóvenes y me encanta que les informen yo creo que la educación sexual es algo fundamental y podemos ver aquí por ejemplo todo el sistema reproductivo masculino y femenino se pueden informar por parte audio auditiva y acá les pueden si oprimen los diferentes botones les muestra resaltada en las áreas entonces a mí me parece fundamental porque si no es por medio de la educación sexual del autoconocimiento del cuerpo y del cuidado pues entonces no nos dirigimos hacia ningún lado como sociedad entonces me encanta me encanta esa parte entre órganos genitales femeninos si ustedes no están seguras de su cuerpo no lo conocen vengan acá y lo pueden explorar de mejor manera esta noche me voy a manosear también hay información de toda la evolución del embarazo desde el embrión y de cómo se encuentra el proceso de gestación hasta el final y como les repito de verdad que es importante promover esta información porque yo siento que muchos de los embarazos no deseados justamente pasan por esta falta de información aquí en la otra sala también hay mucha información de la prevención o sea de los diferentes métodos anticonceptivos pues para que no pasen este tipo de cuestiones como embarazos no deseados para los gustos los colores aquí está la diversidad de los diferentes condones que pueden haber tanto en tamaño en colores en texturas y es que yo creo que tenemos que dejar de tanto tabú y justamente mostrarle a los jóvenes que tienen que cuidarse como dicen ustedes los mexicanos sin gorrito no hay fiesta y como dirían en Colombia sin condón ni pío aquí terminamos nuestro recorrido en Universum un lugar infinitamente grande para explorar desde la mente el cuerpo los animales del océano la formación de la tierra la química que está en todo si ustedes quieren incentivar a sus hijos tráiganlos acá es un lugar interactivo en el que pueden aprender de una manera divertida y pues también ver como justamente aquí en México se promueve la ciencia y la tecnología a mí me encantan todos estos temas así que les recomiendo mucho Universum esta sede relacionada con la Universidad Nacional Autónoma de México un lugar que vale la pena explorar oigan y recuerden que si me quieren apoyar déjen este like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy con Alexa López Col esto ha sido todo por ahora chao mijos chau 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 chau